bienvenidos a una receta más de Marley cocina espero se encuentren muy bien dios los bendiga y para el día de hoy estaremos preparando un delicioso arroz con leche para ello estaremos utilizando dos tazas de agua las cuales ya las agregamos acá en un sartén ya lo tenemos en la estufa una vez comience a hervir el agua estaremos agregando 250 gramos de arroz o sea media libra vamos a revolver y dejaremos cocinar el arroz por 10 minutos pasados esos 10 minutos lo que vamos a hacer es sacar con un colador a escurrir el agua para que para quitarle todo el exceso de almidón que regularmente trae el arroz y así éste no nos vaya a quedar pegajoso bueno listo acá vamos a agregar nuevamente el arroz ya le escurrimos el agua como les mencioné esto es para que el arroz no nos vaya a quedar pegajoso una vez se comience a cocinar vamos a agregarlo acá en el sartén como les mencioné vamos a ir a revolverlo y aparte de ello se nos va a cocinar mucho más rápido después de que agreguemos la leche en este caso vamos a estar utilizando inicialmente un litro de leche vamos a agregar canela y clavos de olor al gusto vamos a revolver allí y dejaremos cocinar hasta que el arroz esté más blandito miren acá ya el arroz está más blandito ya ves pesando vamos a dejar allí a que termine de cocinar mientras continuamos haciendo otro paso acá ya en una tacita vamos a colocar 5 cucharadas de leche en polvo y acá pues vamos a agregar leche leche caliente para poder disolver muy bien la leche en polvo o sea que en total vamos a estar utilizando litro y medio de leche porque la que tenía calentando acá tenemos 500 mililitros o sea que son un litro y medio de leche vamos a disolver muy bien aquí va a quedar un poquito con grumos pero cuando ya la pasemos a acá a la leche al arroz con leche ella ya van esos grumos ya van a desaparecer miren acá ya se secó el arroz ya se le consumió prácticamente la leche que le habíamos agregado ya se cocinó estaremos agregando 8 cucharadas de azúcar yo utilizo azúcar morena como les digo ustedes utilizan la de su preferencia acá ya vamos a revolver muy bien para que se integre muy bien el dulce al arroz el azúcar digo estaremos agregando la leche en polvo ya disuelta en los 500 mililitros de leche que les había mencionado anteriormente o sea la líquida para un total como les menciono de litro y medio de leche esa es la cantidad de leche que estaremos utilizando acá ya vamos a revolver muy bien por otro lado también vamos a estar utilizando aproximadamente un cuarto de queso campesino vamos a lo vamos a agregar bien picadito en cuadritos bien pequeños el queso es opcional si usted decide lo puede dejar sin el queso es como una alternativa como para que quede mucho más bonito el arroz o más rico entonces ya es opcional por otro lado vamos a agregar 3 cucharadas de milo este es otro paso que es opcional otro ingrediente que es opcional si ustedes decían no lo agregan yo lo voy a agregar porque para hacer un arroz digamos con un color diferente y un sabor diferente o sea sabor a milo esto no quiere decir que vaya a dejar de ser arroz con leche obviamente sigue siendo un arroz con leche lo único que hicimos fue agregarle milo para que quede con ese sabor particular entonces pues si ustedes gustan lo agregan si no pues lo omiten acá lo que vamos a hacer es sacar todos los clavitos de olor y las astillitas de canela que ya habíamos agregado bueno acá vamos a dejar hervir unos 5 minutitos más el arroz para que se conserve y espese un poquito más y nuestro arroz está listo así lo vamos a dejar miren como se ve no lo podemos dejar ni muy seco ni muy líquido o sea que aquí en este punto está más que perfecto o si a usted le gusta más líquido también lo puede echar más leche si usted desea entonces ya es a consideración de ustedes mi gente de cómo lo quieren terminar de preparar si con más líquido o bueno en fin acá lo que vamos a hacer es hervir en esta en esta tacita que tenemos acá miren ya habiendo servido vamos a agregar milo por encima para que pues le como se toque bien oscurito miren como se ve de delicioso y como les digo no deja de ser un delicioso arroz con leche o sea que miren miren les muestro para que ustedes aprecien mucho mejor esta delicia de arroz espero les guste la receta la preparen y me comenten de cómo les fue muchas gracias por el apoyo y por acá les dejo la muestra de qué cantidad me salió también lo pueden empacar en tacitas individuales muchas gracias y bendiciones gracias 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 Gracias.